¡Hey! ¿Qué tal? En el tutorial de hoy les voy a mostrar cómo arreglar de una manera muy fácil y manualmente una fotografía en Affinity Photo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar una foto. En este caso yo cargué una foto antigua y como pueden ver, generalmente las fotos antiguas cuando ya las escaneamos tienen, por ejemplo, si ven acá los highlights están amarillos y yo no recomiendo, si queremos aprender cómo editar fotografías, el trabajar con los ajustes automáticos muchas veces funcionan, pero también nos evitan el entender cómo funcionan, digamos, por detrás estas aplicaciones. Entonces en esta ocasión les voy a enseñar cómo lo podemos trabajar en Affinity Photo. Es muy fácil y va a variar dependiendo de cada una de las fotografías. Entonces lo primero que vamos a hacer una vez que ya cargamos la foto es ir acá a esta ventana donde dice Adjustment y vamos a seleccionar Levels. Seleccionamos Levels y luego vamos a Default. Y ahora tenemos esta ventana de los niveles o Levels y vamos a seleccionar acá los canales. Tenemos varios canales. Está el Master, el Rojo, Verde, Azul y Alpha. En esta ocasión vamos a seleccionar el Red, que es el Rojo. Y acá nos aparece el Canal Rojo de nuestra fotografía. Entonces ahora vamos a ver con los niveles de Negros y Blancos del Canal Rojo. Y esto varía de fotografía en fotografía, pero es un paso muy directo que seleccionamos. Tenemos acá, si ustedes se fijan, tenemos dos líneas blancas que es donde vamos a cortar cada uno de estos canales. En este caso el rojo, si ven la intensidad del rojo comienza en esta zona de acá, entonces yo voy a tomar el Slider y lo voy a mover hasta esa zona. Tenemos este rojo acá en los negros, que lo podemos acercar a esa zona. Donde empieza, digamos, esa pequeña montañita, ahí nosotros nos posicionamos. Ahora vamos por el Canal Verde. Se fijan que es distinto al rojo, entonces lo que nosotros tenemos que ir haciendo es moverlo hasta cuando comienza esa información del canal. Y finalmente nos vamos al Azul, que si se fijan es muy distinto el espacio que hay entre los canales, pero comenzamos ahí y este lo movemos hasta acá. Ok. Y ahora si vamos a los niveles y vemos el antes, se fijan y ahora después. Como cambia con esta pequeña aplicación de niveles una fotografía. Bueno, y ese es el pequeño tip que les tengo para trabajar y mejorar fotos en Affinity Photo de una manera muy fácil y funciona para cada fotografía este método porque ustedes van a ir viendo la curva de los canales de colores en cada una de sus fotografías. Si les sirva, cuéntenme si les funcionó o no y si les gustaría aprender algún tip rápido y bueno de Affinity Photo. Por favor, suscríbanse, comenten y si quieren pueden apretar la campanita de notificación para cuando suba un video nuevo. Siempre estoy subiendo videos de Blender, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, a toda la gama de Affinity y algunos videos de Pixelmator Pro, si es que les interesa. Muchas gracias, nos vemos.